La variedad de la noche, el mambo Borracho Echa un sabor Suena la orquesta Tito Alves Marisol Flores Sabroso Borracho Aiza el Santanero Aiza Dany Los Ángeles y California Sonido Santanero ¿Cómo se llama la canción? Y se pura, se caza Lupe Suena las sompetas ¡Ajá! Pablito Cedillo Puro Peñón de los Baños ¿Cómo se llama el mambo? ¿Cómo se llama el mambo? Borracho Eduardo de la Cruz Toda la banda de Santa Márbara Merlita ¿Cómo se llama? Borracho Ahí se me digo Carpinelli San Diego, California Ya no más falta que salga el resort Es Juan Choconda Yolandina Ycelita ¿Cómo se llama? Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV